Oye niña no esté triste Tu corazón si tú es débil Y no sabe a tu gana del amor El sufrir me hace daño El dolor que estás sintiendo No lo mereces, es muy bajo ¿Qué daño te quiere hacer? Oye niña no esté triste Que el viento borrará Los momentos que tú crees olvidarás Oye niña ya no olvido es No comprendo tu dolor Es difícil cuando se sufre Hoy se llora por amor Música Oye niña no esté triste Porque él se haya abarachado Es muy mía y no debe sufrir Oye niña ya que añora Tu corazón si tú es débil Y no sabe a tu gana del amor Música El sufrir me hace daño El dolor que estás sintiendo Cuando crees ese malvado Que daño te quiere hacer Música Oye niña no esté triste Que el viento borrará Los momentos que tú crees olvidarás Música Oye niña ya no olvido es No comprendo tu dolor Es difícil cuando se sufre Oye niña ya no olvido es Si llora por amor Gracias por ver el video